Ya hemos encontrado al compañero Abel, que está por aquí de casualidad, y este es el Apple Móvil, con el viajero Abel. Vamos a hacer una entrevista en directo. ¿Qué pasa? El viajero infatigable. Llevamos ya, estamos en ruta. Nos quedan 250 kilómetros para llegar a la Eucar. Sí, pero vamos bien. Aquí el que tiene que ir bien es Abel. Ahora haremos una parada estratégica, porque desde las 4 y pico que se levantó, llevo ya 700 kilómetros del cuerpo. Hace falta Coca-Cola. Una Coca-Cola por lo menos. Bueno, voy bien. La verdad es que como voy contento e ilusionado, no tengo sueño, voy fresco, pese a haber dormido solo dos horas y media. Sí, luego dormiremos con la cara pegada al teclado, que se nos queden todas las teclas marcadas. Y nada, aquí estamos de tertulia, contando historias y nada, muy divertido. Sí, sí, esto es lo que tienen los viajes, que da para hablar mucho. Así que, mira, Aranda de Duero. Vamos por aquí. Pues nada, chicos. Crónica de un viaje. Toma dos. Bueno, amigos, pues hemos parado aquí un poquito en medio de la nada para tomar una Coca-Cola. Abel, el pobre, no deja de trabajar, aunque se supone que hoy no trabaja, pero le toca currelar y nos hemos tomado aquí unas, un algo para recuperar fuerzas y seguir aquí con la ruta. Hace solecito, pero ya hay ganas. He visto unas notas que hay por ahí que digo yo, ¿estos tíos irán a la Euskoy? Estos sujetos. No, no tienen pinta, ¿no? Bueno, pues aquí estamos. Primera paradita en el camino y esperamos llegar a tiempo para las cosas interesantes de esta tarde. Desde Castilla y León, amigos, nos dejamos. Qué bien, camión, me has roto el plano. Gracias, amigos. Bueno, pues igual que repostamos nosotros también, vamos a dejar que el coche reposte. Este es el sitio donde hemos estado tomando algo y aquí tenemos a enseñar a Abel el modo repostaje. Y en modo buen samaritano. Mientras va grabando, perdón, mientras va repostando, esta mañana te ha dado por grabar, ¿verdad? Atención. Está usted repostando 10,6,7,7,7. Lo que se dice un Calegas on the road, pero un Abel on the road. Empezaba que me iba a dormir y yo, ¿qué hago? Pues me he puesto a grabar y he empezado a chillos como loco. No sé cómo se habrá escuchado, hice todo lo que se ha escuchado bien. Pero vaya, me he puesto ahí a chillar un poco porque me estaba quedando frito y no sabía qué hacer. Necesita una cancelación de ruido como la del tolo, que es maravillosa. No, se escucha bien, no sé, habría que ver. Bueno, vamos a echarle de comer a esto, que esto desde Málaga hasta Bilbao gasta. Está para seco. Me voy a quedar sin gasolina. Sí, vamos a hacer que suban los precios. Lo que se hace por una Euskal, ¿eh? Vale, es una pasta y gasolina. No he hecho cuenta, pero por lo menos en gasolina unos 150 euros desde Málaga al entre y de vuelta. Joder. ¿Y este? Sí, sí. Y con este coche creo que no gasta mucho. Si te metes con un coche ya de este de... Ya uno de... Aproximadamente 130 euros, 140 euros, se tienen que ir. Un momento de la verdad. Es que nada, ya sabéis. Si queréis colaborar, estáis a tiempo. Coche eléctrico, gicologista, coche eléctrico. Es verdad que no nos han salido sponsors ni nada. Qué mala, ¿eh? No, no han tenido. Tenemos que vender muchas camisetas, que por cierto no las vendemos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Que vía al Chemi. En la cena que hicimos con los de... Sí. Bueno amigos, cómo se nota el... Cómo cambia el panorama de Málaga al País Vasco, ¿eh? Ya, ve. Esto es precioso, ¿no? Esto está muy verde, aquí llueve mucho. Málaga me llueve. Aquí esto no... Bueno, en Madrid, en la zona norte de Madrid sí se ve este... Aquí hay muchos árboles esos que llueven mucho. Bueno, pues ya estamos casi a punto de llegar. Por fin. Por fin. ¡Qué gana, Chemi! Ya vamos, ya llegamos. No chufrar. Llevo 850 kilómetros. Cuando lleguemos nos vamos a encontrar a Chemi ya casado y con hijos. Chemi, aquí me vamos a dar unos consejos porque parece que no... Escúchale los que saben. Muy bien. O sea, tienes que hacer todo lo que haces, pero al revés. Te ajusto al contrario. Consejos para encontrar novia en una LAN party. Vamos a hacerle algún podcast para él. Podcast para él. No vaciles. Sé puntual. Lávate los sobaquillos. No pidas el WhatsApp de entrada. Exactamente. De entrada no pidas el WhatsApp. Y si te miran con buena cara no la cagues, tío. Exactamente. Y si la tía te da calabazas, no le digas una barbaridad porque las tías se comunican entre ellos. Ellos, las chicas, la internet la llevan de serie. La llevan incorporada. Se comunican por señales, impulsos mentales. Y si ves a una tía fea no los chilles en mitad de la sala. Exactamente. Porque al final se entera, tío. Es que no sabemos si pues tú eres una amiga guapa. Ni le grites a la oreja bucaque. Eso se grita en general. El grito de la... Que por cierto vaya gritito. Está... ¿Qué estaréis viendo en vuestros monitores, chavales? Vaya, vaya. Qué vergüenza, hijo. Bueno, ya faltan 25 kilómetros. Sí. Estamos... Muy cerquita. Bueno, amigos. Ese es el Beck. Esa edificación tan chula que veis. Y bueno. Primero vamos a parar en el hotel. Y luego ya pararemos... En la Euskal. ¡Ya hemos llegado! Euskal, Euskal. Bueno, amigos de Vida Sanred, ya hemos llegado al hotel. Me han dado una habitación de fumador. ¡Qué rollo! Pero me han dicho que no... Que no huele. Y me han dado el código Wifi. Bueno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a cambiarme rápidamente. Abel me está esperando abajo. Y voy a coger la regleta. Y tal cual... Me tiro. Así que vamos al Beck. Vale. El de ahí adelante. Si puede, más adelante. Sí. ¿Ves? El Ford blanco. Dios, Ford corriendo como Ford Rekham. No es por nada. Pero tú sabes la de gente que nos está preguntando por vosotros dos, cabrones. Es verdad. ¿Tías o tíos? Tíos, por ahora. Tíos. Esperamos. El Chemi está... El Chemi... Espérate que no hay ganas FIFA. Dale, dale, dale. ¿Qué tienes? Dale, dale, ya. Que tenéis que bajar. ¿Por eso? Bueno. Ahí es la cámara de V. Espera, ojalá voy yo. A ver. A ver. ¿Cómo vais a hacer? ¿Por qué? Ah, pues te voy a saludar yo. Estoy firme. Sí. Hemos llegado, ¿vale? Hacemos como el... ¡Bilbao! La tierra de los mosquitos gigantes. El 900 kilómetros para... ¿Me ha picado un mosquito, tío? ¿Para qué? ¿Me ha parado? Hemos hecho 400 kilómetros del tirón. Nos gustan los geeks. Llegado, amigos. Lo más divertido que tiene este es que es como... La edición es más grande, pero porque son módulos muy separados. Sí. Pero por piezas, por bloques, es el más grande que está en España. Muy separados. Aquí esto, por todos los bajos, los... Yo una. Mira. Es uno de mis frotas solo. Esto es magia. No es ciencia. Es hechicería. ¿Qué te parece, Abel? No, no. Es como un gato pequeño. Es mi gato. ¿El David Hasselhoff? ¿De quién es? Pues de unos amigos de estos, de conversa. Las cosas que hay encima de vuestra mesa son de este, ¿sabes? Que sale del cabrón de todo. O sea, ese hueco es el nuestro y ya está cubierto. Nos vamos un rato, tío, y nos dejan tirados, macho. Vaya, vaya, vaya. Qué mal. Mira, ahí tengo mi gato. Mi gorra, Jake, el perro. El gato, la... Ah, sí, no, el gato de Chemi. Mira, ese es un donde está Wally, amigos. Vamos a ver a Wally. Ahí lo tengo para marcar el sitio. Pedazo de zoom. Ah, y Jake, el perro. ¿Y dibuja animado mientras? Sí, lo dejo puesto. Bueno, esta es la fauna, amigos. La ley del más fuerte. Qué rico mancha. Esto es como lo del payo, esto es lo de no sé qué, la jungla, ¿no? En plan de... Esto aquí es para... Y mal carnívoro. Y de repente iré soñando a uno y comiéndoselo en plan de... ¡Esto tiene proteínas! Sí, amigos. Aquí solo los más duros sobreviven. ¿Por qué quieres que lo bajo y bailas con él? Sí, señor. Es un poco gayer, pero... Pero mola. Este es una postura chula. Sí, sí. Solo el normal que mantiene... Hombre, momento hurraca. Para que veas que soy de verdad. Vamos a inmortalizar este momento. Hay que inmortalizar el momento. A ver, a ver. Soy real, chicos. No estoy... No somos bits. No soy ni la red. Yo soy real. No somos como David Hatchel. Somos de verdad. ¿Puedes entrar a pesar de que este te ignoró? Me han colado. A ver si te cambias el número de teléfono. Que yo te llamo y no me cogí. Lo tengo apagado sin cobertura. Todos los teléfonos que tienes son falsos. Es como Bárcenas. Está huyendo. Quiere desaparecer de la red. Es un nick en huida, sí. Está borrando todo a huella digital. ¿Qué tal el viaje? ¿Larguito? Bueno, yo corto, pero el... La del se ha chupado... ...un 200 kilómetros. Viene de mala, ¿no? Se levantan las 4 de pico de la mañana, el chido. Ay. Se me quiera mirar. Mira, Ubuntu, sí, señor. Como los santos hombres de la Euskara. ¿Las camisetas las tiene Converso? ¡Ostras, yo quiero la mía! A ver, a ver. Camisetas de resistencia aquí. Gran momento. Mira, mira, mira. La mía es más mejor. Es el... Ah, Half-Life total. Hay que saber, ¿eh? El trapicheo total del Dios Corp. Nada más con los colores. Oye, qué dibujos animados. Bueno, aquí estamos con dos lectores en red. Vamos a presentarlos, compañeros. Qué gran momento. Qué momento tan especial. Tenemos a Deirón. De Fernando. Fernando. Y, bueno, a José Antonio. Muy bien, que vienen uno de Madrid y otro de Deirón. Unidos por la misma pasión. Qué grandes momentos. Pues nada, un placer que nos saludéis. Estoy en el BM-30. Si queréis saludar, llevar vuestras ofrendas de amor, todo podéis traerlo. ¿Estás grabando? Sí. ¿Lo tengo centrado? Sí. Hola, David. ¿Te gustan las películas de gladiadores? Los combates con camisetas mojadas, David. Qué... Qué... Qué grande es la Euskara, amigos. Qué iconos sexuales, ¿qué? Noto las feromonas, cómo salen, cómo me empapan, tío. Es una cosa que estoy ovulando. O sea, de ver, lo más... Vamos a hacer un paso por todo el despline de tecnología, todo lo que han traído aquí los anillos. Aquí tenemos el rincón malagueño. Tenemos X-Box con su monitor. Y tenemos su portátil de reciente adquisición. Además con teclado. Esto es una cosa muy fetichista. O sea, trae sus propios teclados. Nada de teclados o de portátil. Bueno, que lo mancho y se lo toque vender luego, no lo para. Ah, no, que no es por... Es por mentalidad comercial. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos ya el sector más hardcore. Con el Gato Feliz de Chemi. Yo tengo uno igual, pero sin pila. O sea, que aquí la clave es que le pongas pila. Chemi lo trajo sin pila, es mi pila. Ah, sí, tío. Los vídeos guarros de Chemi. Y luego ya aquí tenemos el Corte Inglés. Lo que es la sección de electrónica del Corte Inglés, pues todo. O sea, todo lo que necesitas, aquí lo tienes. Y lo que más me ha gustado, usarlo con cuidado. Oh, amigos. Con cuatro de madera, tres de piedra, el horno y no sé qué más. Una de madera y dos de piedra. Con una de madera y dos de piedra te haces una de estas, tío. Y puedes matar critters por la noche. ¿Critters o qué es eso? ¿Cómo se llama? Creepers. Creepers. Pues mola, con esto te sientes... Te sientes más hombre. Ganas un más dos en virilidad. Es increíble cómo es. Me voy a entrevistar a una chica, tío. Es un fenómeno tan extraño. ¿Qué chica? Sí, la cuestión es que aquí es chica. Ah, lo que quiero ver si hay zona... Ah, a una chica. A una chica. Es decir, ¿qué haces tú aquí? ¡Ala, a la, a la, a la! ¡Ala, a la, a la! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.